algunos me preguntan por qué llevo camiseta de protección y yo les digo que igualmente uso gorra y gafas de sol para protegerme de los rayos ultravioletas que me atacan que me agreden la piel y la vista espiritualmente y emocionalmente también somos vulnerables también tenemos que protegernos necesitamos tener cubierta nuestra vida la batalla dijo alguien está en la mente aquí es donde se batallan las ideas los pensamientos y las acciones por eso hay que protegernos como lo hacemos escuchando la verdad la verdad está en la palabra de dios y a través del espíritu santo podemos interpretarla para poder llenar nuestra mente con la verdad de dios frente a las mentiras que el mundo nos ofrece así que no olvides tener un tiempo de emocional diario dedicar a pensar en el señor y tener siempre a jesucristo presente en tu día a día el señor te bendiga